Quiero decirles a los mendocinos, a la opinión pública, que el país atraviesa por momentos difíciles, hay un tránsito del gobierno nacional de construir una economía más sana, una economía en bases sólidas, no con pies de barro como venimos atravesando, que ese tránsito a ese lugar tiene muchos momentos de zozobra y de turbulencia y que estamos atravesando ese momento. Sin duda se recibió una administración muy mala, insisto, una economía con pies de barro, con una floja institucionalidad y no es fácil la salida. Muchas veces se pone hincapié en qué errores se han cometido ahora y la verdad es que es muy probable y yo podría señalar algunos desde mi humilde visión que puede haber cometido el presidente Macri, pero lo importante es ver el bosque y no el árbol, sino que la situación en la que se recibió el gobierno es infinitamente más difícil de lo que se dijo en la campaña. Y que la salida de esto no va a ser fácil y que va a ser con dolor, como viene siendo, pero que hay que mantener firme el timón y que creo que debemos hoy apoyar ese tránsito hacia una economía más sana. Nosotros hemos saneado fiscalmente el Estado, que lo tenemos equilibrado, que estamos al día en proveedores, que estamos al día en el empleo público, en salarios, pero no solo en salarios, estamos al día en deudas de antigüedad, de vieja data de los empleados públicos, pagamos toda la deuda de zona de los docentes que arrestraba de más de 12 años. Mendoza ha hecho el equilibrio de sus cuentas públicas, ha hecho el equilibrio de sus ingresos y sus gastos corrientes y está funcionando el Estado sin dificultades. La situación, aunque tengamos buena administración, no es la óptima para Mendoza. Insisto, las variables de tipo nacional son mucho más fuertes, pero gracias al saneamiento que logramos en el 2016-2017, hoy podemos decir que estamos bien parados como para afrontar crisis y turbulencias como las que estamos pasando.